Esta es una canción súper límite sobre el día de los muertos va un poco algo como estos 3,000 años que se celebró el primer día de los muertos algunos alimentos que tiene esta celebración Es cada vez que necesitan tamales, muñegros y pan de neto Estas verduras se tratan de acueras más a su familia y al igual que coco se atro y tal vez usted también ojera o no En el día de los muertos no distribuimos una flor, serpiente, mi amor merezco En el fiesto todos espíritus muertos que temían estos muertos Y tean, Jesús, el mena, si es cierto, que de esta día del muerto se se libra El prima es el segundo, noviembre, que son los días después de Halloween Maltina se me acudó ni la mar afuera ¡Fuera! Maltina se me acudó ni la mar afuera Gracias por ver el video.